Las nevadas no están incluidas en los riesgos extraordinarios que indemniza el Consorcio de Compensación de Seguros, por lo que ni los daños a las personas, ni tampoco los materiales, ni tan siquiera la pérdida de ingresos o lucro cesante pueden ser indemnizados por el CCS. Lo que sí indemniza al Consorcio son los daños derivados de la inundación del terreno por deshielo, tanto en los casos en los que se produce con inmediatez como en los que se producen tiempo después al elevarse, por ejemplo, las temperaturas o al desbordarse ríos y cauces naturales al fundirse con rapidez grandes masas de nieve o de hielo acumulados durante estos días. Para aquellos casos en los que se hayan producido daños a personas o bienes asegurados y cuya indemnización corresponda al CCS, los afectados deberán actuar de dos formas. Si se trata de casos de inundación por lluvias, deshielos y desbordamientos, así como de embate de mar, los asegurados deberán solicitar su indemnización al Consorcio en la web de este www.consorseguros.es o en el Centro de Atención Telefónica 900 222 665. Si se trata de casos de daño por viento, los asegurados deberán dirigirse a sus entidades aseguradoras directamente.